Y ya conocen a la nueva hija de la lindura mayor y de Yeddy Pantoja Ya que Yeddy Pantoja y Kimberly lo confirmaron en una historia diciendo que es su nueva hija Es una niña linda y aparte la niña es rubia, no como que tiene el cabello medio rubio, media gringuita En verdad la niña es un amor, se pega mucho a Kima y a Juanito A pesar que Kima como que se lo quita a Juanito Pero la niña es un amor, o sea la niña como que se le pega a los niños Yo creo que lo quiere ver como un hermanito más Aparte la niña es bien tranquilita, bien obediente, no hace nada de berrinches A ver tu Juanito también Señor cuánto cuestan los tacos? A 12 pesos Y ese quemado? Ah ese te lo regalo ese Me quema tres No vuelvo a caer Ya que sabemos que Kimberly y Juan se fueron de vacaciones al mar, literal, todos los días se están entrando al mar, baluseando debajo del mar, están tirando, jugando, todo lo ven en el mar En verdad es que están pasando este verano súper bacano, se están refrescando como no se imaginan Y aparte que se merecen una linda vacaciones por tanto trabajo que no ha dado Pero también la gran noticia que a todos nos sorprendió es su nueva hija Que últimamente ya la hemos visto muy seguido Que a partir de ahora al parecer va a vivir con ellos Lo que hicimos fue estando borrachos Pero sé que tú y yo pasamos En apoyo a Juanito Todos estamos en su albertita Oigan, hoy se pasa increíble Hoy buceamos por primera vez De una experiencia inolvidable De verdad Ya es mi actividad favorita en esos momentos Ame bucear Bueno, lo que les estaba contando Es que la pasamos increíble Ame bucear De hecho les subí un post Donde estamos buceando Y así para que vayan y lo vean 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 Vayan a ver No hay razón Tener una relación Si así la pasamos mejor Están haciendo uno de deportes extremos Que ni se imaginan Que a los dos les gusta O sea, los dos andan Para cual ahora sabemos por qué son almas gemelas Y eso no es todo Porque ya saben que los días de enero Pasan volando Y falta muy poquito Para el 13 de enero Cual es la fecha oficial De la lindura mayor Y de Yadie Pantoja Que por ahí se dice Que se viene la boda oficial 2023 Que mucha gente estaba esperando Y ahora con esta nueva linda niña Que lo han confirmado Que van a adoptar como su nueva hija La niña es bien bonita Es un amor Es bien romántica Bien tierna Se apega mucho a Juanito Como que a Juanito le agarró más cariño Y la lindura bien feliza Trata a la niña como una hija más Le da tanto amor Que en verdad son una familia perfecta Hoy sale en vivo A las 9 de la noche Mi primera entrevista Ay, estoy muy nerviosa Les voy a dejar aquí Enseguida el link De cómo los pueden ver Dónde lo pueden ver Y a qué hora lo pueden ver Así que estén pendientes Estoy muy, muy emocionada La otra noticia Que preocupó mucho Que Carol Castro Se puso mal Estando embarazada Pero lo bueno Que después confirmaron Que no pasó nada Y todo estaba bien Chau ¡Suscríbete ycríbete! Chau Gracias.